La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Reina, Señor ferviente, suplicamos Sea tu amor faro en nuestro camino Prometiste reinar y lo esperamos Sagrado corazón en vos confío